Este año llevamos incautados 652 kilogramos de cocaína de alta pureza. Es la primera vez en la historia de la policía de la provincia y de los gobiernos provinciales que se da una lucha frontal contra el narcotráfico de esta manera. Nos hemos preparado para esto, hemos creado institucionalidad, la unidad de delitos complejos, la formación de nuestros efectivos, las tareas de inteligencia que tenemos articuladas con el Ministerio de Seguridad de Nación, por toda la instalación que ha hecho Patricia Bullrich por mandato del presidente Macri en la frontera, con Gendarmería, con Policía Federal, con la distinta institucionalidad que tiene el Ministerio de Seguridad. Pero quiero resaltar que esto es tarea de la policía de la provincia, esto es Ministerio de Seguridad de la provincia. Son nuestros efectivos que están desarrollando realmente una gran tarea en las rutas, hay historias que las cosas que hacen realmente de noche, en lugares inhóspitos, controlando rutas, la tarea de inteligencia que se desarrolla previamente, porque esto no es al azar. Y después, además de esto, de esta incautación, también llevamos cerradas en el año 43 bocas de expendio. 4 este fin de semana, la Ley Nacional de Estupefacientes nos permite a las provincias institucionalizar el trabajo y la lucha contra el narcomenudeo. Pero eso era la aprobación de la ley, pero también todo una preparación de nuestra estructura. Así que yo diría que estamos ya como en marcha y trabajando fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!